Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en un juego indie, por así decirlo, el cual espero que os mole, Grey Dawn, que se llama, el cual pues bueno, es de Interactive Stone, un equipo bastante pequeñito y que se ha animado a hacer un juego, bueno, pues para PC y consola. Ahora, vamos a ver que tal está, ¿no? De hecho el equipo pues antes desarrollaba juegos de móviles y bueno, pues al final decidieron dar ese salto. Lo estoy jugando en PS4, más que nada porque bueno, me ha interesado el juego, he pedido código, he pedido clave y me lo han dado de Play 4, bueno, Play 4 y Play 5. El cable de red no está conectado, pues me da exactamente igual porque es un juego que no necesitas conexión a internet, no como otros. Ahí está, Interactive Stone, carbón, ojo. Ojo, vale, voy a quitar el, cabrón, le hiciste caso al diablo, le enseñaste confianza, tú, el que hasta antes de ayer no sabías nada de Satanás. Aunque me la dabas a mí. Sí. ¿Vale? No. 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 ojo mira qué guapo no te hemos tenido ahí ojo esto me gusta voy a quitar el maldito cable de red me cago en pan y ni calla ya cojones calla ya no está conectado es que no se tiene problemas en la consola en fin me ha molado esta presentación me ha molado bastante la presentación más que nada porque bueno es bastante novedosa que te envíen un una especie de trailer y luego directamente te lleve hasta el menú principal es una de las cosas que estaba yo haciendo más o menos o de una forma similar con un juego que tenía que tengo en marcha no el cual lo que estoy haciendo estoy intentando es que desde el menú por ejemplo este menú que se ve así no pues cuando le dé a comenzar directamente ya estoy jugando sabes es como un cambio de menú al juego de pasar de estado menú a el estado de controlar el personaje bastante dinámico no más o menos como bueno lo típico que vemos ya en todos los juegos de god of war y demás que vemos una cinemática y luego ya pasamos directamente a gameplay pues ese estilo pues con un proyecto que tengo no de menú a gameplay el caso es que aquí lo hemos visto directamente de cinemática gameplay lo cual bueno pues me ha molado no vamos a ver las opciones tenemos el audio por supuesto está todo al 100 vamos a dejar el diálogo un poquito más alto la música quizás un poquito más bajo y los efectos especiales otro poquito más bajo vamos a darle atrás y mecánicas de juego a ver mecánica mostrar subtítulos y español correr automatizado podría estar bien esto yo creo señaló un objeto que pueda mirar o coger indica un objeto para interactuar o un sitio donde se puedan coleccionar objetos indica que hay algo que falta vales son los diferentes indicadores vale vamos a darle atrás y bueno fondo dinámico así que está bien está bien con el sonido de ahí de los cuervos graznando creo que es la palabra y con nieve no llevando vale que más que más tenemos aquí entrada esto que es vale el mando no interactuar de tener interacción cambiar la temporada no sé muy bien eso a qué se refiere la sensibilidad voy a poner un poquito más alta la vamos a poner al 66 ya que este juego pues puede ser un poquito demoníaco vamos atrás y atrás no diría yo juego nuevo vale ahí vamos a ello vamos a ver qué tal porque no está traducido al español es normal es un juego indie y tenemos musiquita y todo simplemente decir que grey down es un thriller psicológico en primera persona y que bueno se puede como habréis visto interactuar con objetos y va de resolver acertijos porque gracias a eso pues puedes seguir progresando en el juego eres creo que un cura vale un cardenal o lo que sea igual esto opuesto demasiado exagerado pero bueno y gráficamente no está mal estoy aquí en play 4 la versión de play 4 y no está nada mal ok eso sí la verticalidad es como que va más rápido que la horizontalidad no no sé poco raro de maquila virgen y con esto sí podemos interactuar vale sí somos un cardenal un sacerdote y creo que hemos o los chaval y esto tú bueno tenemos aquí cuadros de la última escena ok y por aquí podemos hacer algo está cerrado obviamente sí pero pero que guardas ahí amigo madre mía que mal rollo por cierto podemos ir a ajustes desde aquí opciones mecánicas de juego no a ver espérate que ponía ahí idioma como que idioma idioma que no sé idioma raro entrada vale entrada si la sensibilidad la voy a bajar a se me ha puesto al 50 no que pasa pero voy a bajar al 48 vamos a ver qué tal si más o menos un poquito mejor diría yo aunque lo dicho la él cuando desplazo por y o sea la verticalidad es como que es demasiado exagerada aquí tenemos una especie de qué cojones es esto no me sale el nombre el nombre no es una mofeta es un tampoco es un castor no diría yo que no no bueno no me sale el nombre el caso que tenemos aquí qué asco muy bien y esto que siniestro los juguetes que nos me estaba siguiendo o me sigue la mirada lo típico en vale está guay que tenemos un niño david ostras que habremos hecho espero que no sea una violación tío a ver si es un asesinato o algo así sabes que más tenemos aquí este somos nosotros entiendo o no no lo sé porque que estamos seguro que somos nosotros este tío así que venga vamos a continuar a ver qué tenemos aquí esto la radio para para cambiar simplemente no tenemos nota ocurre otra tragedia hace tan solo un día otro niño se ha reportado como desaparecido de la iglesia de santa maría típico nombre de iglesia es el séptimo caso en una serie de niños todos eran almas pobres del orfanato de santa ana aparentemente bajo la custodia del padre abraham marcus somos nosotros la cosa es que aquí hay siete niños casualidad lo dudo se han vuelto locos me acusan a mí cada noche rezo por el regreso del monaguillo con dios como mi testigo puede que haya alguna voluntad profana de juego de juego aquí ojo ojo no volvemos locos ahora tenemos noticias del último momento sobre el cura asesino de la torre negra un testigo presencial el padre ryan carper tenemos que hablar sobre lo que hiciste solía llamar los ángeles pero terminaste matándolos con una navaja eran niños inocentes padre hay sangre en tus manos hay sangre en el altar y este es como jesucristo hablando en nuestra cabeza él planea hacerte comandarte de su ejército de demonios felicidades y estamos como y un conejo por la cara tío se está doblando el cuello qué pasa tío qué mal rollo me estoy indemniendo de fonógrafo vale y habrá algo no veo nada ojo me lo he quedado por la cara y por aquí habrá algo nuevo vamos a intentar subir perfecto a nuestro despachito y a ver qué hay aquí pero tío que así no se puede leer nada bro vale pues no sé qué más hacer aquí tenemos una ventanita así que nevando a tope puedo abrirla o no vale espérate a lo mejor tengo que interactuar aquí con el crucifijo y soy imbécil no claro no perderé la fe ojo y una cartita pero bueno el mensajero es el mensajero del mensajero del mensajero pues puede ser ya tengo una llave por lo tanto ya podré abrir aquí y a tomar por cul perfecto pues ya podemos avanzar lo dicho aquí hay siete niños la verdad que estaba estoy tonto de cojones ya que esto era una cara y el muñeco que no para de seguirme con la mirada vale 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 bastante guapo de momento el caso es que estaba claro que había que mirar aquí pero se me había olvidado sabes o sea se me había olvidado menos mal que al menos ojo y esto chaval es sangre claramente en vez de vino estupendo qué tal compas vale y de momento ya está aquí tenemos nuestra nuestros atuendos y de momento no puedo mirar este es otro cuadro famoso este no me acuerdo de cómo se llama pero lo he visto lo he tenido que ver pero ya no me acuerdo vale y por aquí no hay nada simplemente son plantas creo que son plantas no 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 será troja no será la buena troja no amigo lo mejor también estamos desquiciado vale pues creo que aquí está hecho todo bonito árbol uy que me como la que me como la puerta vamos a abrirla de nuevo ahí está que la ha bloqueado pero bueno dónde estamos nosotros luego de su desaparición recibió una carta que parecía como si hubiese llegado de otro mundo emanaba un olor paradisíaco o sea cualquier botón para continuar se ha guardado el juego este lugar es otro truco del diablo me recuerda a gratos no está en el puño como es una parte del paraíso dios mismo nos dio este lugar romperas el sello del misterio que guapo vale y por aquí que tenemos incienso no y brochas de pintura vale de momento por ahí nada o sea de vengo a lo mejor de aquí puede ser o sea este es como la primera puerta no lo sé la verdad es que aquí hay como unos cuantos más serán como capítulos entiendo no y aquí puedo hacer algo ahí hay un búho que wish eres tú vale ahí mira hemos pasado por el armario al final y podemos volver en tiempo entiendo que habrá un tiempo de carga estamos en la iluminación y los árboles también siento no poder traer el juego en en 4k mira por aquí así puedo también correr un poquito o andar más rápido a secuestrar niños secuestrar ni yo a matarlos a matarlos vamos 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 con prisa de matar vale a ver entiendo que el cura este no sabe muy bien lo que está haciendo por las drogas que tiene el armario o lo que sea y puede ser qué curiosos regalos por todo mi mundo vale un gran misterio sobre la vida y la muerte uno uno solo vale 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 esta como porque no se puede verificar la licencia pues me cago en todo lo loco pues vamos a intentar jugar estos 15 minutos porque me está dando más problemas de lo de lo que debería a lo mejor es porque no tengo internet este juego pues me han dado un código he visto que tenía buena pinta y ya pedí un código me la anda para play 4 y bueno para play 4 y play 5 lo que pasa que la play 5 no la tengo y la play 5 se veía bastante mejor pero bueno era un lugar pacífico y puro como si lo hubiera imaginado algún escritor de cuentos para niños vale vámonos creo que me estoy volviendo loco sí sí estamos viendo a las ranas y ya hemos pasado entiendo que puedo volver fíjate sin tiempo de carga genial nombre pero no me cierro abre joder por la rana esta que susto vale el caso es que lo que hemos pillado será para la zona del principio y aquí más sangre a mí no me miran pero miran fijamente la puerta no como si algo malvado hubiese ahí dios ha muerto el creador de todo ya no existe quién eres nietzsche ahora ok vale pues vamos vamos a ver qué pasa de momento en cuanto a texturas y demás a ver falta de definición pero porque estoy empleé 4 obviamente cayendo ranas todo esto tendrá que ver con la biblia y demás quizás con lo de la plaga de egipto y demás es aquí lleno de sangre también y una calavera padre nuestro que estás en los cielos muy bien coño qué susto buenos días señora qué tal joder qué maldito susto loco o sea muy guapo la verdad no a ver es lo típico te están diciendo el padre nuestro pues tú aquí te aburres de mirar siempre lo mismo digo bueno pues voy a mirar las ranas caer pues resulta que estaba en la de la chica del pt no madre mía buen sustito en el principio no ha ido ni sonido ni nada pero buen sustito aquí si ha vivido sonido y la verdad es que me asustado entre el puto giro de cámara y demás me cago en todo me estoy asustando no me suelo asustar mucho en los juegos de miedo pero este mira que lo estoy cuando emplee 4 si estuviera cuando lo empecé en 4k con todo es muy grande qué tipo de trucos es esto quien trajo me mola como habla el cura porque es muy estilo kratos mira una liebre por ahí vale y tenemos un violín podemos girar lo verle el culete no hay nada no hay secretillo para para abrir no vale pues lo dejamos ahí y esto qué es son velas sacramentos a pan sacramental tengo hambre la verdad puesto para mí y este también bueno pues este ya no vale y esto lo puedo cerrar vale lo voy a dejar abierto las cosas abiertas y esta chica o chico o lo que sea no lo sé chica crea muy bien y qué más tenemos por aquí más sangre todo lleno de sangre mira las luces y tal y por aquí a quién tenemos este soy yo no no o si puede ser que sea yo puede ser no todo o sea está en mi casa todo esto es mi casa ok vale sabes que molaría molaría un montón lo de la sangre está pero que continuará sabes el como un charco de sangre molaría un montón la verdad esta también es una estatua bastante famosa me pasa que yo para los nombres pues soy y soy bastante inútil pero bueno una mariposa y los maniquíes o maniquís la verdad que no sé cómo son más arte por ahí he pillado varias cosas hay un relato cura y su puta se dice que era una criatura fiel iba a misa por la noche a menudo para confesar sus pecados no se arrepentía luego por la noche volverían a hablar sobre los pecados de que sí vale vale como quiero ser parte de tu locura quiero ser parte de tu locura para beber la sangre de Cristo y para comer su sangre para batir en su sangre para ser una con él ¡esto es blasfema! hay una historia sobre un precioso y su hijo su nombre era el padre Abraham y su nombre era la señora Alexandra pero está bien ojo y nos ponemos verde ahora viejo verde espérate que ahora ahora va para atrás la la palabreja no sé si tendrá algo que ver pero aquí me pueden meter ah mira han desaparecido los maniquíes vale ya uff menos mal mal rollo loco vale por aquí nada y por aquí que más podemos hacer zoom molaría hacer un zoom en plan como ajustar la la vista no me vas a dar un susto no maniquí madre mía madre mía a ver quién hay detrás de la puerta de momento nadie debería poner nunca sentí vergüenza sobre mi relación de Alexandra especialmente por ti eh el tribón este también es famoso el cuadro este son todos bastante icónicos esto está bloqueado de momento y aquí que tenemos la biblia no el ritual romano el demonio con david que david mira está por aquí pillado esto para mí vale pues para expulsar el demonio no eh ok aquí nuestro amigo el muñeco de nuevo siguiéndonos con la mirada ok y de momento pues tan tranquilamente este no puede ser mira creo que este es el el que mató a su familia no porque dios se lo pidió que mató a su mujer luego a sus hijos al último no verás vale quiero la sangre de cristo estupendo me van a dar un susto o igual no vale puedo echar algo el pan sacramental a ver si el vino rojo y el pan sacramental si ok lo he pillado pero pero me falta el vino no entiendo vale me falta el vino vale necesitamos vino por aquí se puede ir no es que estoy leyendo también a la vez lo que vendría siendo esto que es un dibujo de uno de los niños que hemos matado o que vale nos nos encontrarás aquí en el lugares especial o que ok vale me lo puedo quedar se quema todo puedo entrar ahora no no puedo entrar y este se mantiene aquí que hay nada plantas que no lo entiendo pero bueno ok por aquí nada bloqueado y este es un romano entiendo bueno vamos a irnos para acá entonces esta aplicación vale voy a poner el el wifi creo yo podemos bajar así que sería lo suyo aunque esto se ha abierto ahora por lo tanto mira esto va a ser el olor del vino mira los no se cae pero estupendo a ver tenemos algo por aquí no no venga pues para mí en principio ya estaría me doy la vuelta despacito porque me da bastante miedo los cuerpos significaran algo irán en dirección hacia el chaval que me he cargado o los chavales que me he cargado pues no lo sé deberíamos ir a bautizarnos ahora ya no puedo avanzar más no hay nada o sea ahí abajo ni nadie vale aquí aquí era aquí era lo de la sangre vale el pan tomad y bebed todos de él pues esta es en fin me callo y ahora y ahora pues se llevan la cama y ojo que guapo porque todo el agua desciende por lo que hemos liberado una planta y un nuevo susto imagino la iluminación ahí hay cosas lol mira que guapo tú eh 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 tiene todo físicas incluso la e incluso el gran candelabro bueno candelabro ya me entendéis dios ha muerto bueno lo que hemos escuchado antes aquí una cabeza bonita cabeza de jesucristo vale pues me la quedo vea para mí para mí mira este tiene que ser el el que resucitó ¿no? el Lázaro ¿no? la silla están intentando salir pero no pueden no sé si ayudarles pero como veis muy guapo lo de las físicas eh la verdad es que la lámpara la gran lámpara esta también tiene las tiene así que mola ojo quien sale de aquí porque el cuadro me ha dado la cuchara tú no sale nadie a lo mejor el cuadro me estaba indicando que eso que abriera una especie de tumba esto estará cerrado como no y por aquí que tenemos mira una taza de cabeza bimba a tomar por cul la taza vale eh esto se puede abrir pues ábrete vale más plantitas el rey de las plantas tú y esto que es de fonógrafo no sé muy bien lo que es la verdad me queda un poco igual o sea es un como una caja musical o algo así tiene pinta ¿no? no quiero darme la vuelta la verdad no quiero darme la vuelta para nada pero bueno vale digo puede puede estar el sustito a ver que más tenemos por aquí esto lo he pillado todo aquí tenemos musiquita ¿no? ah vale es justamente lo que hemos pillado ¿no? aún te amo ¿te acuerdas de cómo nos conocimos? de pintura de San Francisco ¿está hablando de mí o no? y de la otra un pañuelo blanco ¿vale? mira este es el paño ¿no? descubriste a Dios caí víctima del amor vale sí esta es la que nos hemos tirado arriba ¿no? repetidamente repetidas veces aún te amo pero eso ya no importa ojo ya está ya está no dice más nada y si esta se ha alargado porque estamos locos o la hemos matado esto que son peces bueno pues los peces vale que tenemos aquí otro más sí otro más pues vamos a ir poniéndolos ¿eh? yo creo mientras vamos viendo las cosas vamos para allá vámonos siguiente siguiente carrete ahí está puesto ahora hablamos nosotros bueno te hablamos vale tengo prohibido hacer eso exacto es un juramento todavía te amo pero eso no es suficiente jamás nos volveremos a ver claro alejándonos del pecado es un tormento para el cuerpo y para el alma aquí no tenemos nada eso está todo puesto pero las cosas se van a quemar no hay reflejos tío estamos muertos somos un fantasma en fin odiamos un poco a nuestro amor porque nos hace pecar y esto vaya tela con el hielo ¿no? en fin no podemos a ver y esto tampoco podemos hacer nada aquí por aquí tampoco pues hemos venido aquí para nada en serio no tiene tanto sentido ¿no? vamos a ver vamos a poner otro venga dale el último ya ¿eh? que jamás nos volveremos a ver ¿cómo? es inhumano escúchame Abraham me da igual si eres cura ángel o un diablo quiero dar a luz a tu hijo quiero dar a luz a tu hijo ¿cómo? rituales diabólicos y por ello la matamos ¿no? como uno de los niños como uno de los niños la fe ha jugado con tu mente dame un hijo o te arruinaré bueno típico ¿no? de las ex es que en fin perdón a ver vale aquí tenemos a uno de los niños este no es el muñeco ¿no? o se convirtió el niño en muñeco y este somos nosotros si con las gafitas y tal uff mal rollo ¿no? mal rollo y aquí no puede mira ahí hay otra puerta pero esa estaba cerrada si esa está cerrada church librería de la iglesia ¿no? vale pues no veo nada absolutamente nada ojo estoy ciego vale le ponemos la cabeza de jesucristo me cago en todo me cago en todo y me das una llave amigo no me das una llave vale oh y esto ay vamos a perseguirlo no te escapes niño te voy a matar a ver este puede ser el que nos esté hablando nos espera y nos lleva de vuelta hacia hacia una nueva sala era un fantasma goria infinita que no puede entender y en medio y en medio de todo eso allí estuvo él era un una fantamagoria vale fantamagoria no no sé muy bien como se lee David si no te dejas ver toda la población me llevará a la orca vale aquí lo bueno es que ya tenemos vamos a ver a que si eso pasa la puedes revivir la flor mira ya tenemos esta es la segunda entrada hemos pillado la primera así que tenemos que encontrar el segundo icono vamos a buscarlo a ver por aquí no estará vale de hecho ni se puede llegar entiendo que serán caminos muy principales lineales y que estará a simple vista eso creo yo pero aún así vamos a buscar que hay ahí aún así vamos a ir buscando un poquito por todos los recovecos está guapo está guapete la historia me pasa que estoy yo muy mira ahí está estoy yo muy muy lento amigos estoy yo muy lento vale puedo subir por esta parte yo creo ahí está hay vale vale no pasa nada vapor vale tengo que taparlo o algo o tendré que ir por detrás como iba con la chica esa que estaba enamorada con nosotros vamos por detrás también como a ver tenemos un lobo un perro que es eso vale tenemos que ir para acá si solo pudiese caminar sobre el agua claro que te crees jesucristo ahora pero no podemos caminar sobre el agua no podemos vale el vapor desaparece o se mantiene se mantiene y me quemo pero siendo el demonio no deberíamos quemarnos mucho hablando de quemarse que es esto vale entro aquí para algo me quemo no me quemo curioso por aquí tenemos más cosas pero no lo llego a entender y aquí otra tubería vale esta tubería yo puedo hacer algo a lo mejor no 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 puedo pegarle una patada para desviar el vapor de allí hacia aquí vale pero hay unas válvulas en esa zona así que podemos apagarla bien bien me gusta la pregunta es la roja o la azul yo tiraría por la azul y esta también le paso a rose como vale voy a ver si hay ya terminado al menos y puedo pillar la fotillo porque la fotillo es importante vale tenemos esto es verde tenemos ahí otra válvula que será para esta zona no a lo mejor o sea tenemos aquí lo que vendría siendo un puzzle y luego tenemos más imagino a ver tenemos la puerta esta que no se podrá abrir hasta que lo completemos pues vamos a ver como lo podemos hacer vamos a verlo vamos a verlo en principio no hay más nada así que tenemos que ir jugando con las cañerías vale falta obviamente otra cañería para que el agua pase vale vale pero no puedo no y por aquí no puedo pasar digo a lo mejor puedo ir a espérate que esto lo puedo leer sabiduría eterna vale esto lo puedo leer tampoco y esto tampoco esto sí el amor de dios esto que está en hebreo todo a lo mejor por supuesto somos ciegos sobre todo yo en tu luz vemos la luz resurrección si bueno lo que tú quieras pero pero que estoy ciego amigo lo que tú digas pero estoy bastante ciego de europa del este va hacia el cielo y sitúate al lado de tu creador vale y por aquí saliendo desde el infierno si con esto voy a poder llegar a la otra parte vale pues no he encontrado lo que vendría siendo el tubo este de los cojones pero si unos cuadritos los cuales voy a poder caminar sobre el agua no lo cual es bastante raro pero ya veis no así que venga vamos para allá y esta no está llorando está guay eh ah pero puedo cruzar ya por todos los sitios ala que chulo no que chulo que chulo esto que es una especie de ciervo o de o de algo no o de cordero me estuvo contando vale tenemos aquí esto vale ahora ya voy a poder subir por el otro lado creo yo y por aquí se puede seguir yendo o no se puede no no se puede ya aquí se corta el camino y prácticamente pues ya está vale lo bueno es que ya hemos accionado eso así que hemos liberado un poquito la presión de la otra tubería y tenemos aquí a nuestro niño al que nos va contando las cosas que me cuentas no, es Alexander ¿quién es Alexander? es mi hermano no quiero hablar de él ahora mismo algunas memorias traen la dolor como ven me guía ya de que pueda hacerlo pero esto ya lo sabía yo y esto ya lo había visto también ahí está vale pues segundo segundo capítulo por así decirlo completado ¿no? y no hay ninguna tubería aquí pues me cago en todo ya me podía haber guiado el Alexander a a la tubería que yo la he estado buscando un buen rato y es que estoy ciego no la encuentro pero bueno vámonos hacia esa parte bueno mejor la tubería ahora está aquí por arte de magia pero no no tiene sentido porque que he pillado es que no he pillado nada algo falta aquí sí 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 pero cayó en un profundo sueño está enterrado por aquí es el de la tumba cuando ha dicho en un profundo sueño he pensado vale está muerto ¿no? es el de la tumba pero la pregunta es necesito ahora una pala o puedo rescatarlo vale vale puedo quitarlo ah vale así anda mira que guay estamos agarrando la las rocas vale está bien siguiente muy bien aparte de asaltar cunas el el sacerdote también es asaltatumbas el Browstone vale y aquí está aquí la tenemos por fin me cago en panini ha costado pero ya vamos a ver al colega del gaete ¿no? ya por por verlo ¿no? un poquito fíjate en los huesos se quedó vale pues vámonos me ha costado porque he estado buscando todo el rato eso y al final ha sido más encontrar los cuadros para poder navegar que otra cosa vale vale pues vámonos mira Hewitt como va vale y a ver ahora que hay que hacer porque claro no sé realmente como hay que colocar esto yo lo pondría no sé en cup of hot tea y que más a ver un camino en el bosque ta 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 mmm no sabría la verdad a ver lo he puesto uno a ver uno en azul y otro en rojo es lo que yo pondría así tal cual ahí está vale bien 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 por los colores el tema es que quería que ya estaba en el azul sin embargo no entiendo nada claro vale pues aquí tenemos la plantita perfecto hemos completado el segundo cuadrito el segundo icono así que perfecto olvidé por completo el infierno de la parroquia amaba ese sitio y quería quedarme por allí por cierto agradecería un buen like si os está molando el juego a mí me está gustando vale y veo que está está trabajado la verdad porque para ser un estudio pequeño no sé hay ciertas cosas que me las podría haber esperado muchísimo peor pero hay cosas muy guapas que no tienen que ser tan fáciles como el tema de la física volando los objetos y todo el rollo y que no se hayan bugueado y no hayan hecho cosas raras no estamos ahora en otra sala vamos a ver el espejo lo primero esto es una locura ni siquiera puedo ver mi reflejo en el espejo esto es real mira me gusta que eso lo hayan mencionado ojo quién sabrá solo esos niños que has asesinado Benny Benny pone ahí no que es en italiano bueno si en italiano vale un trenecito perfecto y por aquí un baúl de los recuerdos y de nuevo jesucristo la cama donde habremos asesinado a uno de los chavales y que es esto uno de los chavales este es el que nos habla o es Alexander no el otro David no no me acuerdo tenemos una gran llave no me puedo creer que alguien destruyó este precioso libro para esconder dentro una llave pues pues sí 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 pero tampoco fue un escondite tan increíble la verdad vale pues ya tenemos la llave por fin se viene susto no la mujer no está de momento vale tenemos la llave de que porque era de una puerta importante que era esta no no tenemos la llave de esa puerta pues será la de abajo mejor podemos abrirla tampoco podemos abrirla pero bueno no podemos ir a la biblioteca esta era la puerta vale la llave a lo mejor puede ser de esto no no es del baúl ah mira no lo he visto tu y además al revés loco y además esto para verse en el refugio pero que mal rollo bro vale lo ponemos derecho y y ya está vale es que estuvimos aquí ostras el tren del infierno vale me tengo que recoger mi estola y mi diario o algo así no mi cuaderno y tal a ver debo prepararme entonces rosario mi estola y el agua bendita rosario y estola el rosario creo que ya lo tengo no o el crucifijo no vale no tenemos que encontrar unas cuantas cosas fíjate el tren que guapo molaría que sonara una pega a lo mejor un chucu 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 algo así no lo típico eh molaría ¿no? además podría haber dado un susto porque además ellos las luces están guapas ¿sabes? además se ven por aquí creo que se refleja ¿no? exacto se refleja y ojo ojo la estola la tenemos vale y ahora la pregunta es el agua bendita es que aquí más que agua hay sangre tú esto afuera vale estoy un poco acojonado un poquito vale y si tenemos ya todo a ver entiendo que sí ¿no? porque el agua bendita lo demás yo creo que sí que lo tenemos todo ¿no? no 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 Y una araña, tú Madre mía, chaval No, nada mal, ¿eh? Para nada mal Para nada Vale, ahora el cajón este lo tenemos ahí Y esto está todo en cámara lenta, loco Vale, ¿y esto qué pasa? ¿Lo puedo quitar o qué hago? ¿Vemos esto de nuevo? Ya no está Se marchó, ojo Ah, vale, no Eso ya estaba también Y por aquí el tren nos da algo Bueno, el tren con Con el simbolito Hay algo en el oro Uh, un crucifijo Vamos a pillarlo, ¿no? ¿Puedo pillarlo o no? Vale, esto habrá que girarlo No sé cómo girarlo Espérate Primero esto, ¿no? Vale, 6, 2 ¿Y esto qué es lo que es? Tú que eres fuego y queman a los indignos Bueno, habrá que ponerlo en 6, 6, 6 Está claro Pero la pregunta es Vale, este es De uno en uno Vale Y este Es el del medio Y este Retrocede Pues Y este es Uno todos Bueno, pues Ya está fácil, ¿no? Vamos a darle este aquí Otro más A ver Hubiese molado un Algo diferente, ¿no? Pero bueno Otro más Y ya estaría La puerta La he escuchado abrirse O cerrarse Te vas a quemar Pero no eres capaz de pillar otra cosa Es un crucifijo Cuadruple ¿No? Dolor insoportable Me da un poquito de miedo Vale, a lo mejor no ha sido la puerta Sino que ha sido el cajón este Donde está el chavalín ¿No? ¿O qué? Quita la mano esa, hombre ¿Qué es esto? De tal grandeza En tu luz Veré la luz Ok Vale, pues vamos a la parte 3, ¿no? Entiendo Bueno, no sé si lo he dicho Pero este juego Creo que sí Que lo he dicho Pero bueno Que me han dado clave Y tal En forma de corazón Esto sí que es un gran artefacto Vamos a verlo Es responsable Ok Vale, o sea Que la casa esa Era como un orfanato Y nosotros La estábamos Gobernando Por así decirlo ¿No? Éramos el El cura Tampoco eso, ¿no? Porque creo que estaba Uno loco ¿Por qué me parece tan conocido Este lugar? Algo me dice Que aquí descansan Los inocentes Y los bellos Temo que soy yo Al que le falta la vida Y no a estas Pobres almas Enterradas aquí Y esto lo hacemos aquí Y esto lo hacemos sonar En el cementerio de Rossendorf Que chulo, tío Aquí no podemos saltar Ni nada Con el cuadrado Bueno, pues tenemos dos Y aquí habrá otros dos Que encontrar Así que Vamos a hacerlo Venga ¿Por qué no? Vamos a ello Iba a dejarlo aquí Pero Vamos a continuar Un poquitín Vale Entiendo que habrá Uno Aquí Por aquí escondido Y luego otro El Que no tengamos la nieve ¿Vale? Porque es que cambiamos Hasta el temporal Y todo La verdad que es bastante Bastante chulo ¿Dejamos pisadas? No, ¿no? Eso ya sería demasiado loco Vale Ok Y ok Aquí tenemos puertas Aquí tenemos los cuadros Y tal Entiendo que Habrá que encontrar El objeto Este es muy diferente Este es muy diferente Llámame loco Vamos a cambiarlo A ver qué pasa Qué chulo Y además se va cambiando Poco a poco todo Está guapo Mira Aquí tenemos La El cuádruple Crucifijo ¿No? Y aquí también Realmente Y aquí también ¿Eso qué es? Ah, vale Eso es otra vez El becerrito Esto Los cojones Que te mato Vale Aquí tenemos más Bueno, nos da igual Nos da exactamente igual Por aquí hemos Podido Acceder Tranquilamente Vamos a dar otro vistacito Por acá ¿Qué os pasa ¿Qué os pasa a vosotras? Esta es la que me asustó Antes ¿Qué tenéis ahí? Los dos niños ¿No? Vale El que estaba aquí Sería uno de los niños Vale Pues tenemos dos cuadros Que hay que seguir Buscando ¿No? Pero estos dos cuadros Son aparte No son los dos iconos Que tenemos que conseguir En esta En esta zona Esto entiendo Que no se puede ir Pero bueno Tenemos El chisme este ¿No? Ah, mira El chaval está ahí A lo mejor hay que seguirlo Voy a ver si esto cambia No, esto no cambia Pero la chica Aquí sí que Se ha mantenido Pobre llorando Y este colega Uy Arranca como muy repentino Y me asusta un poco Vale, aquí Tenía pinta De ser esto Un cuadro aquí Con un niño Y otro cuadro ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿En este? ¿O en este? ¿En este? Y se va Pero no tengo más ¿Eh? No tengo más Coleguita No tengo más cuadros Para dejar Ya está, ¿no? Y se va de nuevo Ok Mira, eso está abierto Es como la salida Tenemos una música Muy sutil Y eso Está bloqueado Vamos a ver Qué pasa por aquí Primero Te voy a contar Una historia Desde una vez Dos grandes guerreros David y Goliath ¿O qué? Un pastor Y un príncipe Pequeño Luchando contra Un rey injusto Los dos guerreros Llegaron a las puertas De la ciudad Y desafiaron A salir A su enemigo Como un cobarde Se escondió Tras dos De sus arqueros Y fue la casualidad De que Un nobre Alcanzó al príncipe Una de las flechas ¿Vale? ¿Qué es esto? 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 ¿Vale? Pues me lo quedo ¿No? Madre mía ¿Dónde te lo guardas amigo? ¿Dónde te lo guardas amigo? En principio sí Pero tampoco una Cosa exagerada Vale Por aquí no puedo ir Se corta el paso Y por esta zona sí Vale Vamos a ir ahora Por la derecha Donde vamos a ir Al castillo Del príncipe ese Que nos han contado ¿No? Que será como esta Especie de tal Y a ver Que pasa ¿Qué tenemos aquí? Solo los valientes Solo los valientes Para el arquitecto De los mundos Un demonio como sacrificio De locos A mi hermano Alexander El principito Como lo llaman todos En la cima de la colina De un lugar por ahí Nunca me escuchaste Claro Y tampoco me preguntaste Colega Si no me preguntas Vamos a buscar Al chavalín Mira Aquí está el colega Ey tú Me ayudáis No llores señora En los brazos del paraíso ¿Se viene susto? No No se viene Vale Y este fuera Y aquí tenemos Otra cosa de estas Ojo Y ya tenemos las dos Entonces ¿No? Porque he pillado una Que era Jesucristo Que estaba en el vehículo Y otra que es esta Es verdad Claro Son más grandes Porque también eran más grandes A lo mejor ahora puedo ir Ojo Están ascendiendo al cielo Ole Mira y se van Y ya está guapo Está guapo Y el sonido Y demás Además fijaos que El sonido ahora Es diferente ¿No? Escuchando un poquito A Eso Paso con Vegetación y tal Y en cuanto cambio a esto Y pasamos a la nieve Pues el sonido también cambia ¿Veis? Y es un detallito Vale El tema es que ya me queda Un poco aquí Bug ¿No? Un poco Bueno Bug no Pero un poco Blocking Así que Por aquí en teoría Deberíamos poder pasar Deberíamos poder cruzar Y ya está Simplemente he visto eso Así que me imagino Que será por aquí Pero claro Tampoco lo sé Con seguridad A lo mejor aquí No hay absolutamente nada Pero debería Haber algo La verdad Mira Tenemos aquí algo Que tenemos aquí Ojo Otra cosa de estas Bueno Otra no Esta es diferente Había sangre tibia En su cuerpo frágil Pero entonces El veneno lo corrompió Sus pulmones Intentaban respirar Desesperadamente Aunque solo sea Una suave brisa Su mente fue lo único Que se pudo mantener A salvo En ese entonces Él se puso a llorar Su llanto hacía más eco Que el sonido De mil campanas Ok Y este es Alexander Tiene pinta ¿No? Vale Y podemos ir por aquí Obviamente Esto hay que Cambiarlo Ok Está muy guapo Como cambia La zona Está Está muy guapo La verdad Y aquí tenemos Para sacrificarlo ¿No? Vale Pero hay que hacer algo Uh ¿Qué cojones hay que hacer aquí? No lo entiendo A ver Aquí tenemos Una especie de válvula ¿No? Que ahora mismo No hace nada Vale Vamos a pillar Una cosa de estas Y pensaba Ponerla aquí Eso es Un cuchillo Nos cortamos Vertemos sangre Yo iba a poner Más el corazón Ahí Pero vale Y ahora Pinchamos ¿No? La sangre Nuestra ¿O qué? ¿Podemos? No podemos Pero bueno Ahora tenemos sangre Para bañar esto Entiendo ¿No? No ¿Qué cojones? Hay que pillar un corazón No entiendo No entiendo muy bien El ganchito Vale Esto aquí Ya está La válvula De momento Nada Ah Vale 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 Esto Hay que ir poniéndolo A estas cosas ¿No? Vale La pregunta es ¿En qué orden? No tengo ni idea Vale Hay que mover Todas las campanas A lo mejor Puede ser Vale Esta la estamos moviendo Fíjate Los pulmones Que guapo ¿No? Y esta por último Es la que nos falta ¿Qué pasa? Ahora Ya hemos echado el líquido Por lo tanto ¿No? Ahora sí Ahora esto se empezará a mover ¿No? Ahí está Vale Guapo 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 Mira 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 Locura máxima Y aquí tenemos Al colega Alexander Era este Porque Dios Dejaría a los niños Morir Tienes que ser valiente Ahora Y pillamos el que Este es el principito Entonces Nos presinamos Tienes que seguir adelante Tienes que ser valiente Tenemos una especie De corona de oro Con Iconos ¿No? Vale Un demonio Como sacrificio La parroquia De la torre negra Parecía estar llena De ellos Y el miedo Me abrumaba Mientras sostenía La trampa mágica Sacada De la tumba De su hermano Si es su hermano Entonces Alexander Ok Pues Creo que podríamos Dejarlo por aquí La verdad No sé que os ha parecido El juego De momento Bastante interesante Bastante curioso Hacía tela de tiempo Que no jugaba Un juego de este estilo De hecho Hay un juego Que tengo Que se llama No me acuerdo Como se llama Es un nombre largo Lo tenéis en el canal Y es una obra maestra De no sé qué Finch O algo así No sé Es así también De este estilo Pero Estás ahí A la fuente En el patio Claro Si hay alguno Que no hayan matado Todavía Pero me temo Lo peor Ojo Muy guapa Las radios También Vale Pues lo vamos A dejar justo aquí No vamos Ni a salir Ni a nada Estamos aquí En esta zona Protegida Por el momento Y creo que llevamos La mitad Del juego Así que Si veo que hay likes Si veo que hay comentarios Y demás Dependiendo de vosotros Si os interesa Pues creo que subiré La siguiente parte Y última A mi me está gustando Así que puede que Aunque no haya mucho apoyo Lo suba por Por terminarlo De subir Y por completarlo Pero personalmente Me alegraría bastante De que hubiese apoyo Así que Nada Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós